Música Eeeh 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 Tú eres borracho No lo sé Sí, pensé que sea lo que pasa es que a cada uno a cada uno es que a cada uno es que a cada uno ¿Puesta va con tutti? ¿Capite? ¿Capite? No, va, doctor por favor la verdad no te gusta que sea tostero Vean, métanse con cualquiera de esos tres problemas, a ver, a ver tu moneda, a ver la experiencia, tiene que hablarle a usted que es un pelado, por ejemplo, uno vean, tú sois el que está ahí sentado con la puta llena, en cuanto que el rey se le está coqueteando a la tragedia, mírelo bien, así, claro que sí, que va a ser esa sonrisa de estupro que tiene en este momento, podés acogerlo en traición y se le vaya, se le larga. ¿Qué te sigue hablando de ellos? Ellos están de aniversario, aniversario, y aniversario, si eso se le dará un aniversario, hombre, uno ve en un barco nuestro, se le dará un aniversario, para eso no se le dará un minso de viajes, compra dos pasajes, uno para Uganda, para mandarla a ella, y todo, y todo. Pues miren, ese es el caso más patético, el enano, el enano, el enano del tatuaje de loca, que lo está besando con la muerte, es lo peor que he visto, hermano, hermano, descubre de molestarme, pero en qué, usted se está besando con una mujer que lo está traicionando, del tal vez que con su amigo, que decía yo, se trata mejor. ¡Por favor, por favor! Uy, fue un muerto de susto. ¿Ustedes saben un huevo? ¿No? ¿Ah? ¡Aaah! ¿Por favor? ¿Qué? ¿Sí? Claro que sí. Ahora, Ibarro, yo le voy a decir una cosa a usted y aquí a mi compañero, que no sé cómo se llama, pero le voy a bautizarme el pupito. ¿Está pupito, Ibarro? Yo lo digo así de frente. Veamos. Porque yo estoy acostumbrado a morirme en cualquier parte. Yo ya soy un hombre que camina. A mí, mi certificado de defunción ya me lo expirieron hace rato. Están hablando como un fantasma. No, 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 basta dos veces. Doctor, por favor. ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo el enano? ¡Ah, Ibarro! Yo le voy a decir una cosa, yo no soy suicida. Si, pero yo te quiero aconsejar a ese buen hombre, tan bueno, ¿está? ¿Enano? ¿Doctor? Bueno, ¿no? ¿Doctor? ¿Enano? ¡No, hombre! ¿Qué es lo que me hace? ¡Qué bueno, enano! Usted fue que me, imbécila. Yo... ¡Déjalo, que está borracho! Eso, mi amor, de fiel, enano, porque se lo vuelvo a una nada. ¿Qué le pasa, Ibarro? ¡Llegarme a ser de aquí y ya está buscando problemas! ¿Dónde vas? Esto ya no hay problema. Cuida nada más que lo que... ¡Venga, todo lo que toca! No me toquen, no me toquen. No me toquen, no me toquen.